Amigos de Pulchico, miren la novia, miren la novia Ya se somo la novia por fin ¡Dale lights! Miren la novia, miren la novia Miren la novia, miren la novia, miren la novia Miren la novia, miren la novia, miren la novia, miren la novia Miren la novia, miren la novia Miren la novia, miren la novia Miren la novia Miren la novia Miren la novia, miren la novia Miren la novia, miren la novia Miren la novia, miren la novia, miren la novia Miren la novia, miren la novia Miren la novia, miren la novia, miren la novia, miren la novia Miren la novia, miren la novia, miren la novia, miren la novia Miren la novia, miren la novia, miren la novia, miren la novia Miren la novia, 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 miren la novia ¡Qué chévere, amigos de MC Río Bamba! ¡Activaos! ¡Ahí está mi pana, ahí está! ¡Eso baila, papito! ¡Baila! ¡Gracias, amigos de MC Río Bamba! ¡Mañana nos vemos! ¡Si Dios lo permite, Juan Mote! Tenemos unas cuatro horas de viaje a Río Bamba. Que dice Verónica Chabla, saludos desde Guayaquil, parte de tu angelito GMN. ¡Ahí estamos! ¡Soy soltero! ¡Sata, sata, sata! ¡Sata! ¡Un, dos, tres! ¡Suele ese piso, carajo! ¡Casi! ¡Amigos de Escopa! ¡Ven, para más, un poquito más! ¡Hasta cuando el reloj marque dos de la mañana nos quedamos! ¡Y será hasta la próxima, Quito! ¡Gracias! ¡En este año, venir a pasar por última vez, Quito! ¡Familia Puyay! ¡Ven, mi amiga! ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Saludos a todos los amigos que están visualizando Televisión Digital M. Cerio Bamba. ¡Eso! Rubén Saludos desde México De parte de Rubén Guamán Ahí estamos John Brandon Saludos a la gente de PUL A todos los que están A PUL BAILE Tú también bailarás en la camita Más que sea ¡Ese manco baila! ¡Ey! 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 Grábale para TikTok A la despechada Ya lo vamos a subir Más luego en las plataformas De la televisión digital MC Río Bamba Esto es todo De parte de la televisión digital MC Río Bamba Gracias ¡Ey! 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 Los reyes de esta luna separamos, y solo te pido que me recuerdes. Rubén Guamán, saludo para mi pana Yuto, que está vacilando a Echi. Ya, pues, saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos a la familia y a la gente del sur de Quito. Guamaní, desde la USA, presente. Póngase pila, papito, aquí a esta sección de cama, nomás. Solo durmiendo. ¡Acá está la gente, fulla activada! Saludos allá en los Estados Unidos para Mónica Caquilema, creo que me dijo. Ahí está, su papito, creo. ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya lo vamos a decir, ya lo vamos a decir! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Gracias, mi primo! ¡Gracias! ¡Eso, mamita! ¡Eso, mamita! ¡Eso, mamita! ¡Ven a escuchar esta! ¡Gracias! ¡Gracias, amigas! ¡Gracias, amigas! ¡Gracias, amigas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos por acompañarnos hasta estas horas Televisión Digital MC Río Bamba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos por estar comentando hasta estas horas! ¡Gracias! 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 A ver, mandamos saludos para José Caranqui en los Estados Unidos, en Chicago, está Bolchelas, a los vinos, vino, ¡qué chévere! Que chévere, vamos a leer por acá, los mensajes, Javier Chimbolema, está buena la transmisión, vecino Jaime Rondá, saludo a todos mis primos allá en la capital en especial, a mis primos bautizados, de parte de Javier Chimbolema, a su primo desde Norteamérica, Maritama, hola, buenas noches, qué bonito que bailan, que chulla vida nada más tienen, esa es la pura verdad. La familia Chimbolema, la familia Puchay, así de todo un poquito, ¡qué chévere! ¡Vamos caminando la pista de la música! Zuma, Elcita, Patín, saludos cordiales desde Guaranda, gracias, Guaranda presente a estas horas. ¡Vamos a ver en esta noche! ¡Equilíbanos novios! ¡Equilíbanos padrinos! ¡Equilíbanos compadres! ¡Equilíbanos novios de la casa, carajo! ¡Equilíbanos novios! ¡Una historia más! ¡Que si yo cacao, señor, yo la vida de Dios! ¡Cancuela, salía, 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 salía... ¡Eso, papito! ¡Que no caes! ¡Qué manacota, no vamos a llorar! ¡Pero cantar se está y te amas a listo, que usted! Roldán Emerson Pásame un saludito al artista José Lito Roldán De parte de Emerson Roldán Desde Cuenca, gracias Maritama y que ponga la música De Rompe Zapatos Ya lo vamos a decir Gracias amigos José Caranqui, saludos cordiales Desde los Estados Unidos, Chicago Felicitaciones a toda la gente De Pulchico, los hermanos Caranqui Los más conocidos, locos ruditos ¡Vamos ya por arriba! ¡Sos ánimos que pasó! ¡Familia Populmara! ¡Ata, sal, sal, sal! ¡Arriba esa botella! ¡Familia Roldán! ¡Familia Llautibú! ¡Familia Milana! ¡Familia Ursa! ¡Para que agradezco! ¡Eso! ¡Familia Chimbrazo! ¡Familia Maduro! ¡Familia Llautibú! ¡Eso es familia Llautibú! ¡Familia Marjorie! Gracias amigos Por estar visualizando Televisión digital en ese Río Bamba. Eso, mamita, pero vamos a huacazo, vamos a huacazo. Vamos a huacazo, vamos a huacazo, vamos a huacazo. Vamos a huacazo. Luis Caranqui, saludos. Engachados con MC Río Bamba. Qué chévere. Maritama, ¿cómo se llama la artista? Para ver si yo también lo contrato a Chunchi, ¿verdad? Javier Chimonema, saluditos. Neymar Aya, está buena la transmisión, saludos desde los Estados Unidos. Estados Unidos presente. Gracias a los amigos que están visualizando la televisión digital MC Río Bamba. ¿Qué dice por acá? Vamos a seguir tomando unas dos que tres. Claro, pues, amigo, vacílalo, José Caranqui. José Lito Roldán se llama el artista. Luis Caranqui, saludos desde los Estados Unidos. ¿Cómo le llamamos, familia Roldán? Maritama. Gracias, amigo. Hola, Mari. Cantamos, cantamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias amigos que están visualizando MC Río Bamba, ya un poquito medio afónicos, pero ahí le estamos dando ¡Qué chévere! José Pujay, saludos, ya canta, dice, si puede usted también, no quiero bailar, saluditos José Pujay, ¡qué chévere mi estimado amigo! ¡Gracias a la mano! ¡Familia Kirchner! ¡Familia Rondón! ¡Familia Conde! ¡Dónde estamos! Vamos con la otra música, maestro Con esta nos despedimos Ahora se marca el vaso Para linda gente linda de Contopaxi Para que no digas solamente sabido cantar de chivas ¿Alcanzas quieren que vengan? ¡Chulla patita! ¡Chulla patita! ¡Chulla patita! ¡Chulla patita! ¡Chulla patita! Así se baila la gente linda de Contopaxi Que dice por acá ¡Chulla! ¡Chulla! Eso me olvides ¡Tap! 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 Saludos amigos de Río Mamba Guamote Cotopaxi Saludos a todos los que estaban con nosotros Acompañando en este día Muchas gracias ¡Familia Caranqui! ¡Cómo chupamos! ¡Familia Realán! ¡Saludos! ¡Ese no va a cobrar el bautista canin! ¡Sal! 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 ¡Gobrita! ¡Vamos a novia sufica! ¡Chu! 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 ¡Chule patita! ¡Chu! ¡Chule patita! ¡Ole sí vamos rompiendo los zapatos! ¡Chu! 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 ¡Chula! ¡Chule bautista! ¡Chula! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.